La primera vez en la historia que pasa un fenómeno como este. Ya que fue pasando el día, la sol iban aumentando. Cuando llegué aquí, así, ahí sigue partiendo. Apenas doblé la esquina por la mañana, todo el mundo me decía, tú no has visto tu casa, tú no has visto tu casa, y yo lo único que tiene fue al doblar, ponerme las manos en la cabeza. Saludos amigos de Cuba Hoy. Nuestro equipo continúa recorriendo algunos lugares de los que sufrieron los embates del huracán Irma, aquí en la capital habanera. Hoy nos encontramos en la localidad de Cojimar, una comunidad que sufrió fuertes daños tras el paso del huracán. Conversamos con algunos de sus vecinos, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Y le presentamos ahora a Ariel Sirva, un vecino de esta comunidad que nos estará guiando en el recorrido y contándonos también su experiencia durante el día del paso del huracán. Siga con nosotros. La calle esta no lleva un año asfaltada, miren cómo la levantó completa, levantó el asfalto. Esas casas que están ahí, también es más la fuerza con que llegó ahí, le derrumbó el muro. Que no fue aire lo que afectó aquí, fue la fuerza del mar. Yo le puedo decir que en mi experiencia, en los 46 años que llevo aquí, yo vine a ver un fenómeno fuerte, que es la famosa tormenta del siglo. Por ejemplo, casi a los 30 años de edad, no había visto anteriormente nada igual. Y la tormenta del siglo fue fuerte, pero sin embargo, yo que vivo en la parte del frente de la costa, no hizo nada en mi casa. Este fenómeno llegó a mi casa, siguió, llegó al patio de la casa y llegó a una calle que nunca había llegado del mar. O sea que esto es incomparable. En mi casa estábamos mirando por la ventana de atrás cómo entraba el agua por el patio. Y cuando miramos para adelante, ya la sala estaba llena todo de agua y nos quedamos así, como esto que nunca había pasado. Yo llegué a la esquina y me dio mucho sentimiento, porque cuando yo vi el destrozo, porque tú fui a la casa esa de la esquina que lleva tantos años ahí. Cuando yo vi acá, yo me impresioné. Y estuvimos más de 24 horas sin dormir, porque el ruido del mar nos dejaba, imagínense, las olas del tamaño que tenía y rompiéndolo todo, el estruendo que se oía, daba miedo. Pero daba pena, daba ganas de llorar. Yo no lloré, pero la verdad que estaba impresionante. Yo nunca había visto algo así. Hemos recibido muchísimo apoyo de todas las organizaciones del municipio. Muchísimo, muchísimo apoyo, tanto moral como material. No nos han dado las cosas que se nos echaron a perder, porque realmente nadie tiene una varita mágica para hacer magia en esos momentos. Pero sí con la alimentación. El primer día que sí no había con qué, porque era sacar la suciedad de las casas, trajeron comida en cajita para los vecinos afectados. Han vendido cloro, han vendido alimentos ahí. Ha habido un apoyo. O sea, que no estamos desamparados. Los vecinos aquí nos hemos apoyado unos a los otros. Vecinos de otra cuadra que vienen y nos traen café. La doctora y la enfermera, para mí, son los más grandes que hemos tenido nosotros. Porque la enfermera, por la mañana, al 6 de la mañana, repartiendo café. Porque aquí, como no dormíamos, a las 6 de la mañana repartiendo café con un termito y los vasitos. Repartiendo el café a los vecinos. De la Selección Nacional de Karate de Cuba. Y cuando se enteraron del problema que había ido, que había existido, llegaron primero que nosotros aquí. Yo estaba evacuado. Cuando vine, los tipos estaban ya listos para la guerra. Se nos ha hecho tan fácil esta tarea. Porque la hemos tomado como si fuera nuestra propia casa, nuestra propia familia. Ya nos exigimos y vinimos a enfrentar esto porque lo sentimos, ¿verdad? Lo sentimos de corazón. Lo que es nuestro es nuestra familia y estamos para lo que haga fuerte. Me ha ayudado en las casas al lado mismo, en las cinternas, en toda la arena del mar que se metió en las casas, desde los cuartos hasta la cocina. Me ha ayudado sacando con babones. Entonces no necesito las casas al frente, recuperando todo lo que se pueda de ropa, algunos equipos electrodomésticos. Aquí, cualquier cosa, aquí hay un equipo de karate para lo que haga falta. Y siempre vamos a estar presentes. Nosotros no tenemos quejas. El partido se ha portado muy bien con nosotros también, la defensa civil, los policías y en equina, cuidándonos a nosotros toda la noche. La verdad es que nosotros no tenemos quejas. Yo sí te digo una cosa. Yo esta revolución la amo con el corazón. Porque yo viví un pedazo del pasado. Pero como este gobierno no hay ninguno en el mundo, en el mundo no hay otro igual. Y a los que están como nosotros perjudicados, que no pierdan la fe en la revolución. Que yo pienso que la revolución, como siempre ha hecho, nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Que la enseñanza de Fidel, esa no se puede olvidar. Tener fe siempre. Luchar, trabajar y tener fe que al final la victoria llega. Luchar, trabajar y tener fe que al final la victoria.